Hola, muy buenos días, es un placer compartir con ustedes otro Frente a Frente, moderar otro Frente a Frente. Ya tenemos muchos años, cerca de 17, 18 años, si mal no recuerdo, de moderar Frente a Frente. Fíjense que voy a buscar la fecha en que yo me hice cargo de la moderación de Frente a Frente, porque yo vine aquí a Televisentro en el 2001. Ah, sí, sí, es de que vine aquí, vine a moderar Frente a Frente, que antes tenía un formato de media hora, luego 45 minutos, una hora, hasta que se extendió a dos horas. Sí, y ya luego, a los dos años, si mal no recuerdo, de estar en Frente a Frente, pues la empresa me delegó también que fuera copresentador de la directora del noticiero TN5 Estelar, Rosana Guevara. Es que estoy recordando los 30 años que va a cumplir TN5 el próximo 30 de mayo, miren qué coincidencia, el trigésimo aniversario de TN5 Estelar el próximo 30 de mayo. Están viendo ustedes algunas promociones de un noticiero que comenzó, ¿comenzó en qué año, Carlos? 30 de mayo de 1994, dirigido por la periodista Rosana Guevara. Ella fue la fundadora, la creativa de este noticiero esbozado en el cerebro de don Rafael Ferrari, de la familia Villeda, y que salió al aire con gran suceso y que se ha mantenido durante 30 años. Faltan pocos días para los 30 años. Me gustan las expresiones de todos los que han pasado por este noticiero, como presentadores, como periodistas, como cámaras, como técnicos, como productores. Ayer escuchaba cápsulas de José Adán Castelar. Muy bien, José Adán, muchas gracias por las expresiones hacia el noticiero. Me encantó lo que dijiste. Ramón Morales, estuviste estupendo con el resumen que hiciste ayer de TN5 Estelar y tu paso, tu experiencia por este noticiero. Yuri Mora, igualmente, estuvieron estupendos. Realmente que me gustó la visión que tienen del noticiero y cómo los marcó a ustedes y lo que siguen pensando del noticiero. Y así, hasta que llegue el 30 de mayo, vamos a tener esas cápsulas y trabajos especiales. Creo que vale la pena 30 años del noticiero Estelar de Honduras hacer una buena celebración. Algunos quizá dicen hoy... Gracias. 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 Gracias.